así es estamos preparando todo para este gran encuentro estamos ansiosos a gente le gusta mucho la temática y eso está bueno así que estamos tratando de que toda la comunidad se entere toda la familia de lo que va a ser este gran fiesta sí 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 tenemos un montón de productores y emprendedores del valle de la comarca de acá de comodoro ya tenemos del agopuelo de treleu sarmiento caleta olivia comodoro así que estamos treverín no sé si lo dije estamos muy contentos de la variedad que va a haber para la degustación que por ahí en lo comercial no llegan tanto todos los locales entonces está bueno que este tipo de eventos se haga para que se comercialice se conozca lo que se crea con el trigo acá en la región si va a haber para todas las edades pensamos en qué capas pueden ir solos o pueden ir con la familia en este caso la familia va a tener prioridad porque los nenes menores de los de 10 años no pagan después la entrada es módica es un paso un bono contribución de mil pesos así que eso también es súper económico y adentro tenés gastronomía juegos concursos sorteos y espectáculos musicales es bien bien festival para toda la familia para que puedan acompañar a los que le gusta la cerveza y los que no le gusta que también tengan otra 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 cosa que hacer en el mismo lugar van a venir productores también de diferentes lugares de chubut con con elaboraciones artesanales con productos regionales miel dulces artesanías así que es como una convocatoria lo que nos convoca es la gran vedette es la frutillita de la torta que es la cerveza pero en realidad hay excusa para ir encontrarnos recuerden también los números artísticos hay un montón de números artísticos de diferentes estilos comerciales cumbia hay una dj tenemos trap también una chica que hace rap muy lindo que es muy conocida o se está dando a conocer y después bueno bandas de rock y cierra resistencia suburbana desde desde buenos aires viene a nuestro festival y está orgulloso de estar acá y nosotros de tenerlo exclusivamente a resistencia en el cierre el domingo sí este sábado este sábado y domingo desde las 16 hasta las 12 de la noche desde las 4 de la tarde ahí está está mostrando la grilla que después vamos a ir a dar a conocer también por todas las redes sociales desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche en la sociedad rural de comodoro ribadavia va a ser un lindo encuentro es la primera edición de este festival de la cerveza artesanal comodorense convocando a cervecerías de toda la región en otros lugares ha sido un éxito así que esperamos que la primera vez que se acerca en comodoro también lo sea y responsabilidad al manejar que sí que estamos organizando con espacio urbano muchas actividades entre ellas nosotros damos talleres y demás pero le estamos dando mucha fuerza a los festivales de diferentes índoles gastronómicos festival de folclore festival de rock también de teatro así que bueno que estén asentos las redes sociales nos pueden buscar como espacio urbano en facebook y espacio y un bajo urbano en instagram como para enterarse de todo lo que estamos haciendo estamos trabajando también con la tercera edad un trabajo muy lindo que por ahí la gente después te dice no me enteré así que más vale que se enteren los esperamos este sábado este fin de semana al festival en comodoro y a y y y y y